Son tamaleros y vienen a acompañarnos precisamente en estos 8 años de los 8 años de Xelín, Xelín, en esta ocasión. Muchas gracias. Imagínense, 8 años, qué baile van a hacer a los 15 años a la niña y que esperemos que todos estemos con vida, claro que sí. Vamos a bailar también para la gente de San Luis de los Cholpo. Vamos a bailar como si estuvieramos en el Instituto Federal. Vamos a echarles eso, ese ritmo rudo, ese ritmo sabroso de la música para todos ustedes. Y vámonos con la música de Venezuela, uno de los temas clásicos de Clásicos. Este es con los de Méndez de Ray Pérez. El tema se llama A Puerto Rico. Vamos a bailar. Acá en su pareja, jóvenes, de los temas clásicos de Clásicos. Son de los temas que nunca faltan en todos los barrios de la Ciudad de México. Y empecé Peñuel de los baños Martín Carrera Nueva, Zahualco Romero Rubio, pensador mexicano Zahual de Ramón Xochimilco. De los temas clásicos, se llama A Puerto Rico. ¡Vamos! Se han llegado mis hermanos, los primos locos. La Ocala City. Ya estoy preparando viaje. Se han llegado los chicos Jasper. Ya presentes. La Paz de los Arturos. Sonido Hawái. Sonido Lula. Sonido Lula. Ya estoy preparando un viaje Para irme de paseo He comprado dos pasajes Para irme de paseo Pega esa bolsa Ándale Ya llegó el señor Cerapio Venga Ritmo Llegan los jelacuayos Y ese pinche pelón Grabando los jelacuayos Venga Ritmo Saludos para el padrino de paseo Para Crisia Jiménez Su esposa También para el padrino de payasos Iván Contreras y esposa ¿Y quién lo ve? Saludos para los jelacuayos Saludos para los jelacuayos Ven y ven y baila la visión ¿Y quién lo ve? Ya estoy Battle Fuerza Felipe deadline En la ciudad Fuenteishment En la contrapa La primera mujer, Delegación de los Tielo Carranza, Instituto Federal, llega el oso Candela, esto es Candela. Venga pianito, recordando el sonido al amigo Candido de la Casa Blanca, homenaje postumo señores. Echene, uno, dos y tres, todos los chicos Gasper, contigo una y otra vez. Gracias. Es el pianito para los avisejados, los primos viejos, los zapaderos del molinito, Naucalpa, Desabando los remedios, suave. Ya llevo la sorromanía, Campeche, Cucho, El Whisky, Conejo, El Sonido Cubano, Hermano Zúñiga. Y quien lo ve, y quien lo ve, Calao. Ahí está el mercado. El famoso Champita. Echene, el chamaco. Como se desesperamos en el peñón de los baños, el romero rubio. Ya llegó el sonido de la fortaleza, los reyes culhuacán, mirá. Y esta palapa, que para tuve esencia de sabor, DJ Juanito Mix. No, 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 no. Ya siempre te va. Y aquí se va. Y aquí se va. ¡Suscríbete!